Tú tienes unas guayitas azules ahí de combinación. Exacto. Ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero bueno. Lo importante es que estamos haciendo el caso preciso a la cronoterapia, que también es muy importante tenerlo en cuenta. Porque también nos ayuda a que la parte anímica esté bien, que la parte mental, la parte emocional, eso es fundamental. Mira que tú acabas de tocar un punto importante que es el que nos piden los oyentes. La calma, la paz, la tranquilidad, lo emocional. Nos envían unas preguntas en YouTube. Obviamente nos la han enviado por el Messenger y nos están preguntando que si tú eres tan amable. Obviamente esto les anticipo. Estas respuestas están en el libro Manantial de la Eterna Juventud, Tratado de Medicina Biológica, Niños de Alimentación y Las Recetas de Judí. Y antes de irnos a una pausa para que ustedes lo piensen muchísimo. Estamos en una situación de estrés por muchas cosas. El coronavirus, etcétera, todo lo que ya estamos viviendo que ustedes lo saben no lo vamos a repetir. Pero hay alimentos que nos dan alegría, que nos dan tranquilidad, motivación y nos permiten pensar claramente. ¿Qué tal si después de la pausa tú nos enseñas cuáles son esos alimentos? Ajá, me parece muy importante, Juan Carlos. Es un tema muy interesante porque hay veces la gente dice, ajá, es que yo me deprimo con mucha frecuencia. Es que, pero hoy vamos a saber por qué nos deprimimos. Hoy vamos a saber por qué nos deprimimos. Porque hay veces dicen, es que mi mamá era depresiva, es que mi papá era depresiva. Pero nunca piensan que se heredan los malos hábitos. Pero hoy vamos a hablar de eso. Me parece muy bien. Entonces vamos a irnos a la pausa, don Artenino, no sin antes invitarlos para que marquen el 249-5406-548-8339. Estamos en la calle 63D, 2225, 2221, sector del 7 de agosto. Y este celular ya no pueden marcar, recuerden, los libros están a la orden del día. Qué bueno, quería que los tuvieran, no solo para que los barren la biblioteca, sino para que los conviertan en libros de consulta y en libros de preparación y se vuelvan unos chefs de esos naturales maravillosos. 304-563-34-55. Una pausita, don Artenino, ya regresamos. Pero, doctor Venda, lo que decíamos al comienzo del programa es cierto. Necesitamos alimentos que en este momento de la vida nos generen esa calma, esa paz, esa tranquilidad. Hemos venido de un proceso de una situación complicada por el virus y pasamos por otros momentos en nuestra vida que son fuertes, como el que estamos pasando ahora, de tensión, de muchas situaciones. Y necesitamos que los alimentos nos den esa tranquilidad y esa motivación para salir adelante. Decíamos justo esta mañana que los estudios científicos demuestran que los efectos de la alimentación sobre los estados de ánimo son cada vez más frecuentes y más concluyentes. Que si comemos, nos la pasamos con platos que son para algunas personas reconfortantes al paladar, que son dulces, grasas, harinas, carbohidratos, pues la depresión, los estados de ánimo bajos, no se van a hacer esperar, ¿no? Vámonos primero por ese lado. ¿Qué te parece? Es un tema muy importante y eso es lo que tú dices, ¿verdad, Juan Carlos? Lo que pasa es que nosotros, primero, la gente consume muy poco crudo. La mayoría de lo que consume es cocido. Lo crudo nosotros siempre lo hemos dicho que para dar encima, para activar encima, para aligerar todo lo que es el proceso digestivo, para limpiar todo lo que es el sistema excretor y porque nos da fibra y todo. Pero hay una cosa muy importante también. Señora. La saturación que se hace, por ejemplo, de carbohidratos, porque si la gente dice, no, yo estoy comiendo crudo la mañana, pero siempre me deprimo. Pero se satura de carbohidratos y la cantidad de crudo no es el suficiente como para decir, alcanza eso que consume a nivelar todas las situaciones del organismo, porque la gente está consumiendo más cocido. Correcto. Ese cocido lo satura en carbohidratos, en grasas, en carnes, en azúcares, y eso hace que la persona, primero, el sistema digestivo se altera, porque se altera circulación, se altera digestión, se altera todo, leñones, pero a su vez también produce depresión. Sí, correcto. Esa depresión va consigo porque también se altera lo que es la secreción hormonal. Nosotros tenemos que saber que si nuestro organismo funciona bien, es porque también la secreción hormonal está bien. Pero si nosotros le damos cosas que alteren el organismo, altera nuestros órganos, la secreción hormonal también se disminuye, y eso produce depresión, produce ansiedad, produce angustia. Y hay otra cosa que es bien delicada, porque la gente dice, no, yo estoy comiendo bien, pero llega la noche, se saturan de comida. Eso es como poner un carro recalentado a que siga trabajando. Claro. En algún momento va a ocurrir. Exacto. El organismo sigue, está descansando, pero el organismo no se está liberando de nada, porque no está pudiendo ni ir al baño a orinar, ni a nada. Tampoco está el sistema circulatorio activo, que también repercuta con el tiempo en depresiones, ansiedad, angustia, miedos, muchas cosas comienzan a reducir. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos comer, no sabemos combinar, no sabemos mezclar, ni sabemos elegir los alimentos. Siempre estamos pensando en el paladar, que me gusta, que quiero, que me... Todo, pero nunca se dice, bueno, ¿qué es lo que me sirve al organismo? Si yo tengo problemas de circulación, ¿qué debo comer para que me ayude al sistema secundario? Si tengo problemas de riñón, ¿qué debo comer? Entonces, si yo tengo problemas de riñón, ¿debo consumir alimentos que sean ricos en sí? Dice, que sean ricos en sí, que sean ricos... Las sales, en general. Sí, correcto. Por eso siempre estamos hablando nosotros que una forma de ayudarnos a recoger toxinas es la arcilla y la melaza siempre. Sí, sí. O la arcilla sola, porque la gente dice, no, es que yo soy diabe, no consumo la melaza. Yo le digo a los diabéticos, eso es mentira, porque la melaza es puro ácido... Fosfórico. Fosfórico. Correcto. Es la que le da la lucidez mental. Sí. Vayan a ver si ustedes endulzan algo con la melaza. No, señor. Aunque salga de la caña, pero no es un dulce. Se asimila fácilmente, el páncreas lo asimila fácilmente. Esa es la ventaja. Que se asimila y al asimilarse fácilmente, da la energía natural, a diferencia de un azúcar químico, que si bien nos pone alerta en todo momento, cuando baja el azúcar químico, el azúcar blanca, baja el efecto, si bien genera daños en los riñones, genera daños en el páncreas, nos deprime inmediatamente. Pero la melaza hace todo lo contrario. No daña los riñones, genera un bienestar que es de tranquilidad y nos permite seguir adelante de la mejor manera. Exacto. Entonces nosotros tenemos... Hablamos de la arcilla y la melaza porque nos recoge toxinas. Hablamos constantemente del extracto de alcachofa porque es de la... Yo no sé si son las... Ahí se pudiera hablar como la forma de estimular directamente a la glándula madre, ¿no? Sí, porque es que hay... Perdóname que te interrumpa. Es que hay algo que es importante y es que sí, la alcajuésar o el alcachofa, recordemos que lo hemos hablado en varios programas aquí y no es que lo digamos nosotros, sino que científicamente tiene una demostración. Las emociones se ciñen en el plebsus solar, específicamente donde está el hígado, al costado derecho. Y para poner un ejemplo sencillo, que suena tonto, pero que es verdad, cuando todos nos hemos enamorado alguna vez, hay las maripositas que rondan el estómago en ese lado, al lado derecho donde está el hígado. Ahí es donde está. Entonces, las emociones juegan el papel importante, pero si el hígado está alimentado, está desintoxicado, va a trabajar muy bien, las emociones van a ser de alegría, de creatividad, de estímulo positivo. Pero si el hígado está trabajando mal y tú no sabes mejor que nadie, vamos a ser pesimistas, no vamos a ser optimistas, vamos a ser negativos, rabia, oro, rabia, envidia, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. Entonces, el alcachofa juega un papel importante, no solamente porque nos va a ayudar a la digestión, no solamente porque nos va a estimular el hígado, sino que también nos va a ayudar a que nosotros estemos más tranquilos, que estemos nosotros, que esas envidias, ese pesimismo se elimine, que nosotros podamos estar más tranquilos. Eso es importantísimo. Eso es muy, pero muy importante. Por eso, de ahí se cumple que el hombre es lo que come. Y de acuerdo a lo que como, piensa. Y de acuerdo a cómo piensa, actúa. Ahí estamos nosotros relacionando lo que pasa con nuestro cuerpo, lo que pasa con la parte psicológica, de acuerdo a lo que comamos. Muy bien, regálame un segundo, porque doña Aidea de Ceballos me está escribiendo y quiere saber si las emociones determinan lo que comemos. Claro que sí, doña Aidea, ya le vamos a explicar. Deme un segundo. Mientras tanto, los invito para que pidan ustedes ahora mismo el alcachofa, el calfos, el vita-JE, el nutri-JE, la línea roja, el extracto diente león, los siete T's, porque si estamos humectados, hidratados, el cerebro trabaja y no deja que nos deprimamos tan rápido. Recuerden, 249-5406, 548-8339. Estamos en la calle 63D, 2225, 2221. Los invito para que marquen ahora mismo este celular, el 317-670-7680. Con respecto a la pregunta de doña Aidea de Ceballos, que nos pregunta si las emociones determinan lo que comemos, vamos a responderles radicalmente que sí, porque eso tú nos lo has enseñado. Si uno come solo paquetes, solo comida chatarra, ahí no hay alegría. Hay alegría en tres minutos, en dos minutos o en un minuto. Y luego hay depresión constante porque hay autocastigo. Me comí esto y esto me va a engordar. Me comí esto, me está haciendo daño, me voy a subir de peso. Me comí esto, se me va a disparar el azúcar. Me comí esto, los riñones me van a doler. Me comí esto, las articulaciones me van a doler. Entonces sí, y cuando consumimos, digamos, como lo que tú hablas en el libro de las recetas de judíos, mezclas perfectas, combinaciones perfectas, uno come con alegría y dice, esto me está nutriendo, esto me va a alimentar, esto me va a ayudar para mejorar mi calidad de vida. Ahí hay la diferencia, ¿no? Tan grande, ¿no? Claro, cuando uno sabe elegir, y todos sabemos que esto es bueno, esto es malo, esto es malo, yo debo comer esto. Pero es que es tan rico, dice la gente. Yo no debo comer esto, pero es tan rico. Pero cuando nosotros tenemos, nos jugamos aquí como reforzar la voluntad, porque eso aquí es de voluntad, y elegimos lo mejor para nuestro organismo, eso nos devuelve a nosotros, ese esfuerzo, ese sacrificio se devuelve hacia nosotros, con tranquilidad, con paz, como serenidad, también con mejor digestión, mejor circulación, mejor descanso. Son las cosas que tenemos que nosotros siempre sopesar en la vida. Sí, y hay algo que tú dices aquí en el libro, Manantía de la Eterna Juventud, dices una docena de nutrientes, yo estoy leyendo textualmente, dice, están relacionados con un estado de ánimo positivo, hierro, ácidos, grasos, omega 3, magnesio, potasio, selenio, zinc, vitamina C, vitamina B1, vitamina B6, vitamina B12, ácido fólico. El plan de alimentación vegetal puede proporcionar todos, todos, excepto la vitamina B12, que tú eres muy clara en esto, que se debe conseguir con un suplemento, ya sea Vita-JD, Nutri-JD o Calphos. Y destacas tú que los alimentos vegetales, se destacan, valga la redundancia, por sus propiedades antidepresivas, como las lechugas, otras hojas verdes, los pimientos, las coles, que ayudan a dar motivación, pero que hay que dar suplementación para mejorar. Regálame un segundito, vamos a recordar nuestros teléfonos, el 249-5406, el 5-48-8339, estamos en la calle 63D, 2225-2221, pueden marcar ya este celular, el 301-410-7603. Yolanda Martínez te manda preguntar que si los riñones están relacionados con la pereza y qué se puede hacer. Mira, mira, dicen porque la pereza le da desánimo y como que le quita las ganas de la alegría y de la vida. Mira, eso es cierto. Cuando nosotros estamos bien de riñones, nosotros estamos muy, con ganas de hacer muchas cosas. Cuando los riñones están enfermos, lo primero que comienza a surgir en el ser humano es pereza. Un querer, dice la gente, yo me siento y no quisiera ni pararme de aquí, quisiera quedarme aquí. Pero ese es un indicio que el organismo nos está diciendo los riñones están mal. Y los riñones se dañan primero porque falta agua en el organismo, pero agua con elementos. Sí. Por eso hablamos de los T, los T, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, mire, esto está indicando, Juan Carlos, lo que nosotros no debemos dejar nunca de consumir el extracto de diente león, la semilla, los T, los 7 T, que son maravillosos para los riñones, para la circulación, para la hidregación, para la oxigenación, los fermentos, que nunca falten los fermentos. Siempre digo que hay que tener todos los fermentos. Uno se dedica dos, tres días a tomar, por ejemplo, los fermentos de la línea roja, que es el de fresa, mora, uva y guineo para el sistema circulatorio. Luego, los fermentos digestivos, que es el de sidra, el fermento de sidra, el de pitaya, y también el de piña. Tenemos los fermentos que nos ayudan a la secreción hormonal. Tenemos el de sidra, también nos ayudan para la secreción hormonal. El de durazno, que es maravilloso. Sí, fuera de ese día. Sí, señor. Y el de uva. Son tres fermentos claves para la secreción hormonal. Tenemos los fermentos para los riñones, para el sistema nervioso, para el insomnio, que es el fermento de manzana, que es maravilloso. El de manzana con perejil, uno A. Bueno, tenemos nosotros también el fermento de melón. Eso nos va a ayudar a todo lo que es el sistema nervioso, sistema renal. Es algo muy positivo, acompañado siempre del diente de león, y como agua diaria, los té o agua de cereales, pero es algo que nos va a ayudar a mantenernos muy bien. Importantísimo, importantísimo, que también le suministremos la vitamina C, porque el sistema inmunológico hay que mantenerlo bien, y para eso el fermento de guayaba hace una tarea maravillosa, el fermento de uva y arándano. Uva y arándano. Son y arándano. Es muy importante esos dos fermentos para elevar la defensa. Sí, hay que recargar, digamos, hay que tener una recarga, me refiero, del complejo B, y lo que dices tú, también el complejo B que tenemos nosotros, que es de forma natural, la guayaba, la manzana, el diente de león, la alcachofa, nos van a ayudar para generar esa tranquilidad, esa felicidad. Se recuerdan nuestros teléfonos, 249-5406, el 5-48-8339, estamos en la calle 63D, 2225-2221, pueden marcar este celular ahora mismo, el 317-670-7680. 80. Don Ricardo Bustos te pregunta, ¿por qué con los años, doctora Judit, nos vamos deprimiendo? ¿Tendrá que ver con que ya no somos tan útiles, con que los hijos se fueron, que la esposa o el esposo se perdieron? ¿Eso influye? ¿Y qué alimentos recomienda, doctora Judit, a esa edad, para mejorar la calidad de vida? ¡Qué buena pregunta! Eso es lo importante, esa pregunta, esa pregunta es una respuesta a la vez, porque los años de verdad nos trae a nosotros, nos trae a nosotros como depresión, ¿no? Sí. Nos trae a nosotros una añoranza, porque cuando estaba el cuerpo sano, porque teníamos nosotros mayor actividad, porque había más personas con nosotros, por el mismo desempeño que teníamos que hacer, y también porque nosotros, a medida que va pasando el tiempo, nos vamos desgastando más el cuerpo, y por ende también el cuerpo se ve más limitado, ya no podemos correr como corríamos antes, ya no podemos bajar y subir las escaleras corriendo, yo recuerdo que yo subía esas escaleras, subía corriendo y bajaba corriendo, pero... Hoy ya no, hoy ya me toca despacito, despacito, y si es posible, ya que irme apoyando en algo, lo mismo, muchas cosas, muchas cosas, que uno, si quería salir, esto, caminar, correr, como era rico, hoy ya no lo hacemos así, pero todo eso, todo eso a nosotros nos produce nostalgia, nos produce depresión, ¿cómo es la pregunta exacta de él? Ah, bueno, él dice que qué alimentos o qué suplementación se debería tomar para hacer la compensación para el estado de ánimo, básicamente. Para el estado de ánimo, aquí sería, yo le aconsejaría tomar el VitaJ-I, en la mañana, que son las que, las vitaminas que entran a regenerar, y el Nutrij-I en la noche, para los elementos necesarios, para que todo nuestro órgano funcione correctamente, también le aconsejaría el colágeno, en nosotros ya, ya cuando hemos llegado a ciertos añitos para arriba, que no nos falte nunca el colágeno, el colágeno nos mantiene muy bien, que no nos falte el calcio, el fósforo, las vitaminas B, que ayudan a la depresión, a los huesos, a la digestión, a la parte mental, el extracto de alcachofa, fundamental para el hígado, es clave, es clave, el extracto de alcachofa, también el extracto enteleón, que tome usted todo el tiempo, consuma, por ejemplo, al desayuno, un día, unos dos días, o tres días en la semana, leche de almendra, o la leche de soya, con granola, laboratorio, tiene una granola, la granola urania, es muy buena, y no olviden nunca la fibra, la fibra plus, esto, lo tenemos que, después de los 50 años, no nos puede faltar, nunca, ni jamás, si queremos estar bien, no es que me crean, háganlo, compruébenlo, este programa, este programa siempre se hace, con una finalidad grande, que todos aprendamos, a comer bien, a combinar, a buscar, eso tan perdido, como es la calidad de vida, la calidad de vida, que la vamos perdiendo, poco a poco, poco a poco, porque nosotros, ignoramos mucho, sobre comida, sobre combinación, sobre mezcla, entonces yo siempre le digo a la gente, no es cuestión de que me crean, yo ya soy una persona, con muchos años encima, y yo sé que lo que a uno le sirve, porque uno, y yo sé que lo que se siente, por ejemplo, el dolor de rodillas, que se siente uno, es limitado en muchas cosas, lógico, y eso es propio de la edad, pero estar con dolores, todo el tiempo, eso sí no es propio, eso sí me da pena, pero no es propio, esto es porque nosotros hemos, a través del tiempo, hemos abusado, del cuerpo, porque hemos ignorado, también mucho. Muy bien, se nos acaba el tiempo, el consejo del día de hoy, aprendamos a alimentarnos, aprendamos a nutrirnos, buscamos en los libros, esa alimentación que necesitamos, para sobrellevar esos momentos, de tensión, de tristeza, de amargura, de depresión, de dolor, entendamos que, hay una vida, y toda oportunidad que tenemos diariamente, es para vivirla, son momentos, la vida son momentos, los invito para que marquen, el 249-5406, el 548-8339, estamos en la calle 63D, 2225-2221, y los invito para que marquen, ahora mismo este celular, el 304-563-3455, por más dura que sea la tormenta, siempre sale el sol, para brillar en nuestra vida, eso decía el poeta, y eso es muy cierto, eso es verdad, se nos sacó el tiempo, pues bueno, Juan Carlos, aquí el tiempo pasa rápido, de verdad que para nosotros, es muy rico, es muy delicioso, estar con todos los oyentes, sabemos que nos, nos esperan con ansiedad, nosotros también, llegamos aquí, con unos deseos grandes, de poder entrar, a los corazones de ustedes, a las cocinas, a sus carros, a todas partes, que ustedes nos abran, las puertas, y decirles a ustedes, siempre, siempre que los queremos mucho, que estamos siempre pensando, en la salud, y este programa, tiene un nombre propio, en línea directa, con Judit. Hasta este momento, en línea directa, con Judit, la cita diaria, con la salud, en una presentación, de Productos Naturales JT, la salud, al alcance de sus manos.